La escóbula de la brújula. Tu libro utilizas un título muy significativo, Ibas alquímicas, pero entiendo que este adjetivo no es porque se refiera a que todas estas mujeres que tú mencionas sean alquimistas. ¿En qué sentido utilizas la palabra alquímica? Este es un libro, cuando me dijeron cómo lo calificas, dónde lo incluimos, porque dentro de la editorial me dijeron se incluye dentro de la sección de historia de la ciencia y dije, no, esto no es historia de la ciencia, qué es lo que yo he hecho siempre. Esto es un libro muy personal, no sabría muy bien cómo enfocarlo, cómo decir a qué sitio pertenece, porque es una evolución alquímica, la palabra alquímica tiene ese significado, es una evolución personal, mía, propia, cómo he evolucionado yo como mujer y como historiadora. Una transmutación personal. Exactamente, es una transmutación personal. Yo hace dos años pasé una etapa muy mala, un problema de enfermedad muy grave, conseguí sobrevivir por dos veces, diferentes y después de haber pasado por todo aquello decidí que yo tenía que hacer algo, tenía que contar, ¿no? Me di cuenta, yo pasé de ser, siempre me había sentido responsable de la situación en la que yo estaba, ¿no? Como sabéis, yo no me dedico profesionalmente a la historia de la ciencia, aunque tendría que dedicarme, otras con menos méritos y otros muchos con menos, son profesores universitarios, yo tengo un currículum de catedrática y yo estoy vendiendo pan. ¿Por qué yo estoy vendiendo pan? Bueno, estoy vendiendo pan porque de algo tengo que vivir, ¿no? Y porque, bueno, fue la opción que yo elegí en ese momento, pero yo soy, con una tesis de historia de la ciencia, en una facultad de ciencias, yo soy premio extraordinario de doctorado, en una universidad como la Complutense, una universidad con el suficiente volumen como para no repartir los premios extraordinarios, así como así, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo me sentí responsable de mi situación porque pensé que no sabía enfrentarme a las circunstancias, que no sabía tratar a la gente, que no sabía moverme, ¿no? Sabía los códigos con los que había que trabajar en determinados sitios, ¿no? Y después de haber pasado por esta circunstancia, de haberme cansado de todo, de no querer escribir, ni leer, ni hacer absolutamente nada más, de esperar muchas veces morirme, sinceramente, esa era la situación, ¿no? Bueno, pues empecé a leer y empecé a encontrarme con cosas y empecé a darme cuenta después de muchos meses que yo no era responsable de mi situación, yo era una víctima. Probablemente si yo hubiera sido un hombre no estaría en esta situación. Ahí está el tema, yo me imagino, de el ser políticamente correcto, sobre todo ahí podemos tocar con entidades, con universidades, con... Podemos tocar, yo no lo sé, no me puedo poner en la piel de quienes decidieron no apostar por mí, porque esto siempre en la vida es una cuestión de apuestas, que apuesten por ti o que no apuesten. Yo hablaba con un amigo muy personal, muy íntimo, que tengo un amigo profesor universitario en Estados Unidos, y me dijo, una vez me dijo, es que yo he tenido mucha suerte, Mar. Y yo le dije, no hombre, tú no has tenido suerte, tú tienes un buen currículum, tú tienes una buena situación, pues ¿por qué no vas a tener una plaza? Y me dijo, no, tú tienes exactamente el mismo currículum, o incluso mucho mejor que el mío, y tú no has tenido suerte. Bueno, pues a lo mejor esa cuestión de suerte, lo llamamos suerte, no tiene tanto que ver con suerte, como que es más sencillo. Yo he estado leyendo muchas cosas en los últimos años sobre este tema, y estuve leyendo un estudio que hicieron profesoras universitarias. Esto forma parte de moverte en unos círculos, y quizás los hombres, hay muchos hombres que se sienten mucho más cómodos moviéndose entre hombres que moviéndose con mujeres. Entonces vemos que somos más universitarias, más las mujeres que acceden a la universidad, más las mujeres que sacan mejores currículums, mejores notas, que llegan a lo mejor a hacer una tesis doctoral, y la hacen con muy buenas calificaciones, muy buenas publicaciones, pero en el momento en que llega el momento de ser profesora, de apostar por ti para ser profesora titular, para ser catedrática, para ser rectora, olvídate. O sea, ahí los números empiezan a disminuir tremendamente, ¿no? Piensa que una universidad como la Complutense no ha tenido nunca una rectora mujer. Todos los rectores son hombres.